Y bueno, siguiendo con el short anterior que se me cortó, pues bueno, les decía así de rápido que se me paralizó por completo el cuerpo, no me podía mover en la mañana, hasta por las 11, 12 de la noche se relajó un poco y me permitió hacer algunas cosas. Fui a trabajar y todo, pero acabo de llegar de trabajar, empecé con un poco de migraña, iba a empezar a grabar los directos ahorita, pero la verdad es que estoy sumamente agotado, entonces yo creo que me voy a dar esta semana. Voy a intentar en la semana hacer algún directo, algún juego con ustedes porque de verdad los extraño chicos, pero como les digo es semana de exámenes, esta y la otra semana y no sé si me vaya a dar tiempo de estar con ustedes en directo, pero voy a hacer todo lo posible, ¿vale? Muchas gracias chicos, les mando muchos besos, espero que estén muy bien y nos vemos en el siguiente.